Siempre Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oreja adentro Con afán y sueño De enmendarlo roto Siempre Apartando piedras De aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va Esta personita feliz Trocando lo sucio en oro Siempre Llega hasta el salón principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre allí Hace su tarea mejor El reparador De sueños El reparador De sueños De sueños De sueños Siempre Siempre llega el enanito, hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito, y desde esa hora, se acaba el silencio, y aparece el trino. Siempre, apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va, esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí, hace su tarea mejor, el reparador de sueños. El reparador de sueños.